Mientras que hemos visto a una Ana Duato afectada huyendo de la prensa, su hijo Miguel Bernardo sigue con su rutina intentando dar una apariencia de normalidad y tranquilidad en estos duros momentos. Si primero compartió una romántica comida con su novia Itana Ocaña, con quien no dejó de intercambiar gestos de cariño, poco después llegaba a su domicilio. El protagonista de élite está apoyando a su madre tras conocerse que la Fiscalía ha dictado apertura de juicio oral contra ella, pidiéndole una pena de 30 años de cárcel y una multa de 10 millones de euros. Muy serio e incómodo por las preguntas de la prensa, Miguel ha querido, sin embargo, dar una apariencia de normalidad a esta noticia. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os estáis tomando la noticia? Bien, tu madre está tranquila, vosotros también confiáis en la justicia, ¿verdad? Gracias. Ha sido este lunes cuando ha saltado la noticia de que la Audiencia Nacional manda a juicio a los actores Ana Duato e Inmanol Arias por varios delitos contra la Hacienda Pública en el marco del caso Numaria, por el que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado les piden alrededor de 30 años de cárcel.